Más absoluta condena en mi nombre y del Partido Popular por lo que está sufriendo Vox en estos momentos en Cataluña, que día de meeting de Vox, día en que los totalitarios intentan acallarlos. Esto no cabe en una democracia y yo creo que se ha puesto de manifiesto que en Cataluña hay un grave problema con los totalitarios separatistas, que no con los constitucionalistas, que no quieren dar voz a aquellos que opinan diferente. No voy a valorar si Vox tenía que haber ido o si no, porque me da igual, es que ese no es el debate. Lo grave es que los señores de Vox, los candidatos de un partido político, democrático y constitucionalista, haya zonas de España que parece ser que les están vedadas para acudir y eso es gravísimo. Y por otro lado decir que no me sorprende, no me sorprende porque el Partido Popular, ¿os acordáis del pacto del tinel cuando todos los partidos se pusieron de acuerdo para expulsar al Partido Popular de la vida pública en Cataluña? Pues lo hemos sufrido, si es que hemos tenido a Xavi García Albiol, el alcalde de Badalona, al que han llegado a atacar a sus hijos. Tenemos a Alejandro Fernández, que han entrado en el garaje privado de su casa y le han destrozado los coches. Tenemos a Alicia Sánchez Camacho, por cierto, la que mejores resultados sacó en la historia del Partido Popular de Cataluña con 19 diputados, quiero dejarlo claro, porque parece ser que esto se olvida, pero fue Alicia Sánchez Camacho y se tuvo que ir de Cataluña no por los escraches que tenía mañana, tarde y noche en la puerta de su casa, sino por lo que a su hijo le hacían sufrir en el colegio, teniendo 8 y 9 años. Por tanto, a mí no me sorprende y yo creo que todo el Partido Popular estamos de acuerdo, nuestra más absoluta condena y lo único que puedo desear es que identifiquen y detengan a estos salvajes que no son demócratas ni nada por el estilo, sino que son unos totalitarios que quieren imponer a pedradas su ideología.